Valdoriotti Music, equipos de sonido, instrumentos musicales, luces y más. Ubicado en la calle Valdoriotti en Naguabo. Porque para sonido y todo lo demás, Valdoriotti Music es tu mejor opción. Oye, Edna no se fue a Italia. ¿Qué le habrás dicho? Déjame ver esto, vamos a verlo. Selin no puede creer lo que está viendo. Y a pesar de que Serkan se ha declarado... Tal vez te sientes un poco intimidada. No sé qué hacer o qué decir, es algo muy extraño. Deberías compartirme tus verdaderos sentimientos. Ahora Edna está más que dificilita. Te doy de plazo hasta esta noche para que me digas qué es lo que sientes por mí. Te lo diré entonces. ¿Estás listo? Me robaste el corazón esta noche a las 8 por Telemundo. Bueno, y ya yo estoy listo para decirle quién ganó hoy en el Open Talent Show que pasa la próxima ronda por 10 mil dólares. Primero que todo, los tres lo hicieron excelente. Gracias a Héctor, gracias a Wanda y gracias a César. Pero así es el concurso. Entran a telemundopr.com y el público decide quién pasa la próxima ronda. El ganador o ganadora. Con un 53% pase al frente. César Legarreta. César, pasa la próxima ronda. Míralo ahí. ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! De la ceniza surgirá mi venganza. El día de ti te volveré. Me transformaré. Renaceré Y gracias a ellos Gracias a la casa de los famosos Yo tengo el tiro ganador hasta 400 dólares Creo que nos van a pelar hoy Delgado Buenas noches, ¿cómo estás? Delgado, ¿dónde usted quiere tirar? De 100 dólares, de 200 dólares De 300 dólares ¿Cuánto? ¿De cuánto? De 400 Y él juega básquet Venga para acá, mi amigo Y es para los elistas Vamos, vamos, vamos Gracias, mi amigo Serrano, voy con usted ¿De dónde lo quiere tirar? De 100, 200, 300, 400 400 Vámonos con 400 Estos muchachos son bravos, vámonos Vámonos Suelta y 4 No Subrillo, ¿de dónde? De la piedra De tercero Tercero, vámonos con el tercero Subrillo, viene Vámonos Último participante No fuimos, maestro Y Antes de irnos, maestro De parte de la producción de Puerto Rico Gana Queremos desear a la familia de Efraín Arroyo Paz Tranquilidad en estos momentos Que descansen paz Efraín Arroyo Padre Buenas noches